hoy vamos a ir a río río claro son las 4 de la mañana necesitaron muy muy temprano pero pues en pedas y se pruebas al año dicen que es muy bonito hacemos como cuatro horas de que ya de medellín allá entonces este pues así es esto anda cuatro de la mañana no son horas para un 4 de la mañana otra vez yo sigo con diarrea si cuatro de la mano pero bueno trajiste los sándwiches los sándwiches trajiste los sándwiches y está lloviendo del trayecto de me inflamó la papada vamos a desayunar y son nos quedan otras dos horas de trayecto a río claro no es correcto ya no ya déjame ahora si sacan la barbacoa o algo así porque si tengo un buen de hambre ahí están los baños dice baños ahí baños baños desayunito sándwichito huevito mantequilla arepa este es arepa y queso este queso sabe bien chido y chocolate este chocolate no lo hacen con la leche no sé con qué lo hacen o con qué lo harán pero está chilo vean sabe bueno ella cuando lo mezclas todo sabe deli 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 imagino que este es mortadela o algo así pero se ve muy bueno nada de saber chido y andamos aquí en el río vamos a llegar al río claro y que no me traje muchas cosas no sé si pueda meter la guapura al río pero pues vamos a tratar de no hacerlo así que pues ya vamos a ver qué onda hay una cacota estamos listos para sobrevivir a algo inesperado de lo paranormal miren el agua que traemos y acá la concha se aventó el del agua aquí mira tienes eso a ver cuando tengas esto vas a hacer ya nos van a poner a barrera ahorita chale llegando y nos van a poder abrir tengo miedo Marta Marta te vas a llevar ¿te vas a llevar al gato? es que tienes una papadota me pegué con mi papo es como el casco o sea ya sé no puedo Marta ahí creo que no ahí ya estás con que no vuelva el ¿a poco el gatito también nos acompaña? sí ¿no? ah pensé ¿ya o qué? listo ya ya estamos listos listos a ver Marta bueno entonces ya saben el primero para realizar este ajá la segunda aparacia en la bóveda de mármoles la segunda aparacia en la bóveda de mármoles si no sé nadar ¿me puedo aventar? sí porque tienes el chaleco sí sí pero ¿tú me agarras? pues sí porque no sé nadar pero si fuera es una montaña la pago de mármoles el río va a pasar por debajo de esa montaña es que ten en cuenta esa montaña que marca el rey se ve pequeña pero ella es muy grande después de eso terminamos la tienda ahí debemos esperar más o menos media hora para descansar y continuar el bodyrapse ya que no nos podemos meter al río a nuestra ya caminaremos media hora para llegar a donde está la caverna y pasando la caverna nos vamos a demorar más o menos 30 minutos llena de 250 metros es totalmente oscura no tiene un rayo de luz aquella persona que le tenga miedo a las arañas a las aves a la oscuridad o a estar encerrado no puede ir a la caverna la decisión la toman terminando su primera actividad ya que si continuamos río abajo no hay vuelta atrás entonces de pronto se llegan a la caverna pero tú tienes lámpara sí claro tú vas hasta enfrente sí ellos también van a llevar la interna ajá entonces de pronto pero hay muchas arañas sí un poco entonces de pronto ustedes vayan que ah vamos a hacer cerca de cruzarla y cuando estén en la caverna no no yo no puedo no hay forma de volvernos entonces le dicen la toman acá ok oh charla yo me refiero a aquella persona que si una araña es maya ah no grito y lloro pero no así seguramente gritaré y lloraré grito la mayoría de todas las personas tienen miedo a las arañas si una cosa es sanal es mí otra cosa es fobia sí ah no 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 a lo mejor se bebe el aire eso sí me pasa no porque el aire es caliente abajo o no hay mucha corriente y aire en la caverna tiene 30 por 30 metros ahora nos vamos hasta que estrecho una de ellas ah ok va y vamos y vamos mirala y vamos bien equipada a la con mirala y vamos a matar no manches este compa Dani ya vamos y ya nos quiere perder y vamos y vamos espérate que se mata no puedo matar y ya si de volada y así de volada y así de la primera y y como como ah ok ok no manches ya me dio miedo oye y aquí esta hondo esta hondo si no se vayan a meter porque esta hondo subió de nivel ok cuanto mide 10 segundos después de 2 minutos esta hondo es la primera experiencia haciendo esto y la neta ya me dio miedo ya me quiero regresar a mi casa no yo si quiero no fíjate no te vayas porque te vas a resbalar tu te resbalas que bonito eh pierda la pincha natal vum que paso tomo una foto este rio es un poquito subió de nivel este rio es totalmente cristalino no tiene ni una pues totalmente azulito pero ahorita por la lluvia la lluvia está totalmente subió y es por eso taking osea fíjate que se me da miedo ahi agarra bien este celular no 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 puedo mencionar otra posición tenlif otra posición no esta segura no esta es una mas segura es que no sean los dos en el mismo lado osea si no esta bien así si? que estas mas segura? yo si oye y este río por lo regular hasta dijiste sube hasta donde nos enseñaste o todavía más y cuando ha estado así muy y qué animales hay por lo regular hay aquí así que dices no manches cuidado dentro del río no hay ningún animal que le apete hay compadrilo no hay pavilla no hay hipopótamo no hay nubes pirañas no hay serpientes pirañas lo pensaste no no pues obvio pinta de pirañas no van a ver acá pirañas no se ve solamente es en el aquí aquí vamos un poco adelante adelante la concia se va a aventar la concia se va a aventar échale échale agárrate fuerte te lanzas y hacia atrás te dejas caer cuando regreses lo más cerca ajá pero agárrate fuerte agárrate muy fuerte dale si agárrate fuerte no pasa nada así ándale así 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 agarra la barra 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 eso ya así ahorita ya que regrese acá no si quieres súbete al este y ahorita ya me toca a mí te dio miedo si vi tu cara de miedo pero ya puedes tocar el piso no 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 quiero, así así ya ya puedes tocar el piso eso chida ¿qué sentiste? la adrenalina mira ay mira ¿dónde? con el agua ¿dónde? a ver, te va es que tú sí sabes nada no, ok, ni más, me hiciste la miedo no te vas a echar ¡vamos Marta! Pero súbete con él. Ay, no. Tú no te subiste. Mira, ahí hay unos coches. Sí, pero aviéntate. Estíate, gordito. Ay, no te pases, Francisco. Va a salir mi dedo en tu video. Agarra. Ay, Francisco. Y con ustedes, Tarzan. ¿Eh? Pero él te va a avisar. Todavía no, ¿sí? Ya no, ¿verdad? A ver, ¿por qué? ¡Tres! Ya se sabe. No, que no había hipopótamos aquí. Veo. La trabazón está bueno y está tranquila. Está rica, ¿no? Está tibia. ¿Cómo la paro? No, está de pica de arriba. ¿Cómo te sentiste, vida? ¿Cómo te sentiste? Nerviosa. ¿De qué más? Estuvo super cool. Leve la mierda. Me puse nerviosa porque yo no sé nada. Yo también me puse nerviosa porque hace mucho que no nado. Pero no sé, es raro. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias, Sebastián. En donde Sebastián. Y ya tenemos casi todo el río para nosotros solo. Está chido. Y nos aventamos de esa tirolesa que está. Ay, ¿cuál tirolesa? Se ve como de terror. ¿De dónde sale el pinche? Ahorita donde salga el King Kong. ¿No? ¿Aquí no sale seguro? Seguro, compa.